Los demonios del Edén están de luto. Su diablo mayor, el insignia exgobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el Gober Precioso, fue detenido bajo los cargos de tortura. Lo sorprendieron en el Edén llamado Acapulco y lo trasladaron al Edén llamado Cancún, donde tendrá que vivir su propio infierno, buscando expiar sus culpas por el secuestro y la tortura de la periodista Lidia Cacho. La saga de esta telenovela política, que mezcla poder, sexo y dinero, aderezados con acusaciones de pederastia, prostitución infantil y secuestro, se inicia con la publicación en 2004 del libro Los demonios del Edén. En sus páginas, la periodista Lidia Cacho narra a detalle las redes de pederastia en las que participaban políticos y empresarios, entre los que destacaba a Jan Sukarkuri, a quien se le identifica como uno de los promotores de la red de prostitución infantil entre los hombres del poder. El escándalo político estalló cuando Kamel Nassif le llamó a su amigo el gobernador Mario Marín, a quien le agradeció la detención de la periodista. Lidia Cacho había sido detenida ilegalmente en Cancún el 16 de diciembre del 2005, acusada de difamación y calumnias contra Kamel Nassif y fue trasladada al penal de Puebla. El favor de esa ilegal detención fue ampliamente agradecido por el empresario lebanés al gobernador de Puebla, en una llamada telefónica que se volvió memorable y que acabó por bautizar a Mario Marín como el gober precioso. En la misma llamada se asoma al final de la conversación, algo que en su tiempo fue interpretado como el ofrecimiento de Nassif de dos menores de edad, dos bellísimas botellas de coñac al entonces gobernador de Puebla. Las versiones difundidas entonces traducían la bellísima botellita de coñac como una menor de edad, un regalito que ante el beneplácito del gober precioso, el empresario decidió enviarle dos. El drama de la periodista Lidia Cacho, exigiendo justicia, transcurrió durante 14 años de intensa lucha, pero fue recompensada cuando el 11 de abril del 2019, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, se libraron órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nassif y los jefes policíacos Hugo Adolfo Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno. Un amparo suspendió la orden, que fue retomada el 4 de diciembre del año pasado. Dos meses después fue reactivada la búsqueda, el ex gobernador de Puebla fue detenido ayer en la casa de su hermana en Acapulco, desde donde fue trasladado a Cancún. Su detención abrirá una caja de Pandora, que involucrará además de los cargos de secuestro y tortura, la apertura de expedientes de encumbrados políticos, sobre todo del PRI, cuyas conversaciones con Marín y con Nassif eximen una vasta red de complicidades. Por cierto, ¿qué tendría que decir el ex gobernador poblano Manuel Bartlett, hoy consentido de la Cuarta Transformación, sobre los días en que el gobern precioso fue su secretario de gobierno? Transitamos así en unos cuantos años de Los demonios andan sueltos a Los demonios del Edén, sin dejar a un lado al diablo con las instituciones. No hay duda, el infierno está aquí, en México. Gracias por ver el video.